componente melódico ejercicio 450 en clave de sol la la sol fa mi re sol 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 la sol fa fa mi re re si sol la sol fa fa mi re re si sol si do re si do re re si sol la la sol fa mi re sol sol sol